Es la primera vez que hemos realizado un álbum que se llama 36 mujeres en las que inspirarse con unos cromos asociados a muchas mujeres que están tanto vivas como muertas que trabajan ahora, que han trabajado en los últimos siglos y que lo que permite es visibilizar, dar referentes, hacer que las niñas jueguen con ellos conozcan esos nombres, sean capaces de ponerle rostro y es la mejor forma de que se imaginen a sí mismas en esas carreras si no, estamos reproduciendo los estereotipos de género y además no es un problema solo para las niñas o para las mujeres es un problema como sociedad, no nos podemos permitir que el 50% de la población no se implique en la resolución de los conflictos que nos estipula Europa en los ODS cuestiones claves como el cambio climático, como las soluciones alimenticias como la creación de medicamentos nuevos, todos esos temas lo van a tener que afrontar desde las carreras STEM y si las niñas no están, estamos perdiendo la mitad del talento